Y es que mi cuento siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Te roba la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Yo decidí vivir feliz Viviendo para no sufrir Ahogando así mis ánimas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No, no, no No, no, no penas en el corazón Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah En casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies de escala Es en busca de un billete que acabo siendo falso No, no, no No me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Aguando así mis ánimas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No, pagando penas en el corazón Yeah, yeah Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor No, 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 no Gracias por ver el video